¡Suscríbete al canal! Con tu compromiso Hemos conseguido el premio del Gobierno de Canarias a la empresa de productos agroalimentarios y en Birmingham el premio Félix García al mejor queso de Canarias Consume lo mejor de nuestra tierra, invierte en Canarias Esta semana vamos a hablar del corte bucla Este es un movimiento ofensivo utilizado por la Universidad Americana de California en los años 60 y que forma parte de innumerables sistemas de ataque hoy en día En él, un jugador corta desde la zona alta del ataque hacia la canasta aprovechándose de un bloqueo indirecto que otro jugador situado a la altura del tiro libre le ofrece El corte bucla consiste en que un jugador con balón pasa el balón a un compañero en el exterior y aprovechando el bloqueo que le pone un compañero permite una ventaja para meter canasta ¡Suscríbete al canal!